este vídeo va a estar buenísimo así que suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo de los que subimos así que sin nada más que decir nos vamos al vídeo corre vídeo bueno al parecer Kaylin y Sara se dijeron muchas cosas así que quisieron llegar hasta los puños porque pues Sara nos lo dice que bueno van a ver quién es la que aborta primero así que bueno tengan cuidado porque esto puede llegar muy lejos vamos a escuchar lo que lo que se dijeron lo que se gritaron póngale mucha atención vámonos a ver eso no me estás chingando porque ahorita yo ya sé a ver quién va a abortar luego si es o yo verdad que sí está tremendo bueno pero tengan mucho cuidado porque bueno puede pasar algo muy malo ahí pues y a nadie de ustedes les va a convenir así que pues desapártenlas desapártenlas porque las cosas se pueden poner muy peligrosas así como lo escucha muy peligrosas y así que pues hay que llevar la fiesta en paz no se peleen porque eso es simplemente una serie de vídeos yo hasta aquí pues no tengo nada serio contra todo lo que veo no no pienso que es algo serio porque todo lo hacen por show así de fácil así de claro todo es un show así que usted gracias por seguir ese show también y por vernos a nosotros gracias y así que gracias por esos like que nos regala andamos al millón activados y mil bendiciones ya saben este vídeo va a estar buenísimo así que suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo de los que subimos así que sin nada más que decir nos vamos al vídeo corre dejala dejala no me estés chingando porque ahorita yo ya sé a ver quién va a abortar luego si es o yo verdad que sí está tremendo bueno pero tengan mucho cuidado porque bueno puede pasar algo muy malo ahí pues y a nadie de ustedes les va a convenir así que pues desapártenlas desapártenlas porque las cosas se pueden poner muy peligrosas y